De la mano del silencio entro un rato a tu imaginación Una vez ahí adentro no puedo creer lo que veo Cada humo, cada melodía, así tenés ganas de seguir en esta vida Pero si vuelvo a mi corazón Búscame en el silencio o en otra canción Un mono con navajas soy hoy